¿Por qué muchas personas tardan tanto en liberarse, tardan tanto en cambiar? Y qué bueno que es ir a la palabra de Dios y encontrar respuestas. Romanos 12.1 al 2, por favor. Hay muchos seres humanos que cometen el error de procurar cambiar sin reprogramar el piloto automático. Cuando usted sube un avión a un bote, ahora ya los autos también tienen ese sistema, pero quedémonos con el avión. Cuando usted sube un avión, ¿sabe qué hace el piloto? Inmediatamente usa su tecnología, la dirección, piloto automático. Y él va mirando las nubes distraído, no vaya a creer que él va las cuatro horas aquí agarrado del volante. Él pone piloto automático. Si usted quisiera ir al norte y el avión está yendo al sur, usted tiene dos opciones. Desprograma, cambia la dirección o lo hace manualmente. Si lo hace manualmente, se va a cansar porque hay una resistencia. Y en el momento que usted suelte el volante, el avión vuelve otra vez a su ruta de vuelo. No, así de sencillo, así somos muchos cristianos. Queremos forzar el cambio en nuestra fuerza en vez de reprogramarnos. Entonces, nos cansamos y cuando acordamos, otra vez volvemos al viejo hábito, a las viejas actitudes. Otra vez volvemos a los viejos comportamientos. Otra vez volvemos a las viejas heridas. Y usted dice, pero ¿cómo? Si habíamos avanzado tanto. Sí, pero lo hiciste en tu fuerza. No te reprogramaste ni le diste el control al espíritu. Por eso, mi mente tiene que ser reprogramada. Entiéndalo, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso implica una fe sacrificial. Eso implica una toma de decisión. Eso implica tomar la decisión de ir a la presencia de Dios en un estado de total humildad. Para que Dios pueda trabajar en mi vida. Escucha, santo, el sacrificio de ir a la presencia de Dios y reconocer su gobierno y dejarlo a él que trabaje conmigo como lo haría el alfarero con el barro. Es lo único que permite que mi vida sea transformada. Y estoy en sacrificio vivo, santo, dejando que Dios arranque y quite de mí todo lo que no debe estar agradable a Dios. Mi sacrificio se convierte en algo agradable a Dios porque es racional, es intencional, es voluntario. Estoy disfrutando del cambio. No me estoy resistiendo al cambio. Un estilo de vida. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que vuestro culto racional no se conformen a este mundo. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no te vuelves un leedor de la Biblia, si no aprendes a usar este manual de vida, donde está el camino de la justicia, el camino de la bendición, el camino de la victoria, el camino de la honra, el camino de la vergüenza, el camino del dolor, de la miseria, del infierno. Si tú no usas este manual de vida, vas a perder demasiado tiempo y vas a estar en un laberinto. No vas a llegar a ningún lado. Entonces Dios hace la obra en mi vida. La perfecciona. ¿Me estás siguiendo? Entonces yo puedo diferenciar entre lo que es identidad y defecto. Muchos cristianos confunden lo que es su identidad y sus defectos. Entonces detienen el proceso de transformación. Y ellos dicen, es que yo soy así, dicen, cuando son malcriados. Cuando son temerosos, dicen, es que yo soy así. Pero eso tiene que ver con tu identidad o con tus defectos o con algo aprendido. ¿Hola? Cuando responden mal en casa. Es que yo soy así. Cuando son desordenados, irresponsables. Es que yo soy así. No, no. Estás confundiendo identidad con defectos. Estás confundiendo identidad con malos hábitos. La irresponsabilidad. Yo no puedo creer que tenga que ver con mi identidad. No, ese es un contravalor que no me deja destacarme, alcanzar mis metas, mis objetivos. Pero no tiene nada que ver con mi identidad. Yo no puedo decir, yo soy pasivo porque así soy. Esa es mi identidad. No. La pasividad es un espíritu. Y después es una actitud. La dilación, el dejar las cosas para después. Es algo que usted aprende. No es su identidad. ¿Me entiendes? Identidad es tu capacidad. Identidad está relacionada más con tu nueva naturaleza, el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Identidad tiene más relación con la palabra de Dios, con estos principios. Esto se convierte en tu esencia. En tu identidad. Es lo que le da valor. Porque Juan Pérez es un hombre nomás. Es una general de ley para identificarte en una sociedad. Pero tu identidad, tu esencia son los valores. Estás haciendo bien las cosas. Eres responsable. Eres una persona que maneja agenda de vida. Tienes prioridades. Tienes metas claras. Bien definidas. Te aseguro que te va a ir bien. Tienes la actitud correcta. Frente a los periodos de prueba. Te aseguro que te va a ir bien. ¿Me estás siguiendo o no? ¿Por qué las personas detienen el proceso entonces de liberación, de transformación? No se renuevan. No hacen sacrificios. No van a la presencia de Dios a disponerse a que Dios los opere. Arranque lo que no debe estar en tu corazón. Confunden lo que es identidad con defectos. Los defectos tienes que quitarlos de tu vida uno a la vez. No trates de cambiar de un momento a otro. El apóstol dijo que nueva criatura soy yo. Las cosas viejas pasaron. Olvídate de eso. Es un proceso. El perdón es un hecho contundente. Ya. Te perdonó para siempre. La vida eterna es un hecho contundente. La tienes asegurada. La limpieza de tus pecados es un hecho presente, contundente. Pero el carácter toda la vida. Porque tienes que ir despojándote de eso que estamos hablando. De esos defectos. Pero usted no puede decir es que yo soy así. Ahí usted cometió un gran error. Que le va a costar caro. Porque se va a quedar durante mucho tiempo en un solo lugar. Pensando que es su identidad. Cuando esos son defectos que usted tiene que corregir y quitar de usted. ¿Hasta aquí se entendió o no? Porque la gente detiene el proceso de transformación. De cambio. No se renueva. No practica una fe sacrificial. No quiere despojarse de cosas que Dios le muestra. No quiere dejar que Dios lo trate. Solamente le gusta escuchar canciones de que Dios me ama. Y los mensajes de que Dios me ama. Tal como soy. Uy. Hay algunos que le encantan los temas de que el justo cae siete veces. Y ocho se levanta. A mí me huelen mal esos. Que los miro con desconfianza. Y el justo cae. Yo ni me acuerdo de esos textos bíblicos. Porque no ando pensando en caídas. Y el justo cae ocho veces. Y se levanta diez veces. Y se levanta diez veces. Wow. Hubiera aventurado al que persevera hasta el fin. Eso memoriza. ¿Por qué la gente detiene el proceso? Porque cae fácilmente en el engaño del enemigo. Están queriendo cambiar. Y cometen un error. Y fallan. O vuelven para atrás. Y el diablo viene y los condena. Y le dice. Tú no eres para eso. La gente detiene el proceso de liberación y de transformación. Porque caen las mentiras del diablo. Juan ocho cuarenta y cuatro. ¿Qué dice Juan? Vosotros sois. De vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo. Habla. Porque es mentiroso. Y padre de mentiras. Wow. ¿Cómo yo puedo caer en la trampa del diablo. Y llenarme de mentiras. De acusaciones. No lo vas a lograr. Eso solamente es para Marcelo Sala. Mentira. Eso es para ti. Es para ti. Es para ti. El proceso de transformación. De cambio. Es para ti también. Dios viene a llevar a una iglesia. Dice gloriosa. Transformada. Cambiada. No viene a llevar a una iglesia enferma. Viene a llevar a una iglesia gloriosa. Cuando hablo de iglesia gloriosa. Me estoy refiriendo a un estado de vida. Me estoy refiriendo a un estado de vida. A un nivel de vida. Nunca antes pensado. Estoy hablando de éxito. Estoy hablando de frutos. Estoy hablando de crecimiento. Estoy hablando de madurez. Estoy hablando de plenitud. Estoy hablando de la manifestación del poder de Dios. En todas sus formas. A esa clase de cristianos. Dios viene a arrebatar. Sí. Por eso tu preocupación debe ser. Estar en el proceso de forma continua. Para que él perfeccione la obra. ¿Quién es el que perfecciona la obra? Él. Y nosotros los pastores. Los evangelistas. Los maestros. Los profetas. Y los apóstoles. Para edificar. Nada más. Poner un ladrillito. Una enseñanza. Otra enseñanza. Pero quien hace la obra es. Papá. Eso merece un aplauso para papá. Nosotros ¿qué hacemos? Ponemos. El ladrillo. La mezcla. El cemento. Edificamos. Pero quien hace la obra. Y le da forma. Es Dios. Y ¿sabes qué hace él? A través de su espíritu. Te potencia. Y te va manifestando tones. Y tú no conocías. Y habilidades. ¿Y tú qué te creías? La madre de Tarzán. Dices después de un tiempo. ¡Wow! Y yo pensé que era mucha dosis. No. Te vas convirtiendo en mucha dosis. Porque no se acaba. Y te va potenciando. Y te va potenciando. Y Dios te va potenciando. Y llega un momento. Escucha bien. Que tu influencia es tan fuerte. Que las puertas empiezan a abrirse. Pero eso tiene un camino recorrido. Muchas horas de oración. De sacrificio. De presentarte delante de Dios en santidad. De renunciar a aquellas cosas que otros no han querido renunciar. De renovarte. Estamos aquí. Con la palabra de Dios. De servirlo. De comprometerte. De venir a tu escuela. Estamos aquí todavía. De no confundir identidad con defectos. De trabajar con esos defectos. Quitarlos de ti. Y de cambiar un paso a la vez. Y cuando falle. Recuerda. Dios está perfeccionando la obra en mí. No hay más. Cuando falles. Tomas una mala decisión. Des un paso para atrás. Encárgate de dar tres para adelante. Y de ahí recuerda quién eres. Soy un hijo de Dios. Soy una criatura nueva. Tengo el Espíritu Santo. Ya estoy capacitado. Para que me vaya bien. Es cuestión de tiempo. Estoy descubriendo mis habilidades. Talento. Para lo que yo soy bueno. Aquí no hay jubilación hermanos. Pasan los periodos de tiempo. Y usted hace una transición. Y ya trae otra etapa. Y la suma de todo lo vivido. Viene a darte. Más influencia. Más capacidad. Más sabiduría. Tu mentalidad es diferente. No estás esperando jubilarte. Para depender de esa pensión. Estás buscando a Dios. Para que Él te revele. ¿Cuál es tu destino? Se acabó esta etapa. Dios te lleva a una transición. Y te lleva a otra etapa. ¿No lo crees? Así es Dios. No hay jubilación con Él. No es que ya estoy vieja para esto. Ya estoy viejo para esto. Esas son mentiras del diablo. ¿Me entendió? Para Dios no hay tal cosa. Dios te mira y te califica con un 10. Y dice avanza, sigue. No he terminado contigo. Te dice Dios. Avanza. Crece. Y en medio de este cabo. Te das cuenta que tienes consistencia, carácter. Porque Dios te dice. Habla de lo que está mal. Denuncia lo que está mal. No calles lo que está mal. Uy, qué convicción la de ustedes. Casi se me estremecían unos pelos hermanos. Cuando la cosa es tan mal en tu país. Dios te dice. No calles. Habla. Denuncia. Apoya lo que está bien. Ora por tus autoridades. Corrige tus autoridades. Háblale del temor de Dios. Entonces usted ya no es un trivilín o tilín. ¿Usted quién es? Es un hijo de Dios. Es un hombre que maneja autoridad. Que está bajo gobierno. Es un hombre que la tiene clara. Es un hombre que no agrada al hombre. Agrada a Dios. Estamos acá. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que impide? Que el proceso de transformación y de liberación. Se haya detenido. O sea muy lento. Solo pregunto. Solo pregunto. ¿Qué es lo que ha detenido el proceso? Pregúntate. Cuando vas a la presencia de Dios. ¿Con qué actitud vas? ¿Vas dispuesto a hacer un sacrificio vivo? Racional. ¿Estás dispuesto a quitar de tu corazón todo aquello que Dios te revele? ¿O vas a la presencia de Dios simplemente a decir cosas, hablar, pero nunca callas, nunca haces sacrificio, nunca dices examíname, hazme un evalúo Dios. Cuando estás leyendo las escrituras, lo haces para adquirir conocimiento o lo haces buscando que Dios se te revele y que pueda renovar tu mente, pueda renovar tu corazón. Es notorio después de que sales de la oración que ha habido un toque de Dios, que Dios ha estado procesándote o sales igual de la oración. Si sales igual esa oración no tiene ningún valor. Tienes que salir quebrantado. Tienes que salir dispuesto a enmendar tus errores. Tienes que salir dispuesto a pedir perdón. Tienes que salir dispuesto a cambiar de actitud. No puedes salir de la oración igual. Y seguir peleado. Y seguir bravo. Y seguir con las mismas actitudes. No, no, esa oración no funciona. ¿Qué es lo que está deteniendo tu proceso de transformación? Confundas tu identidad con defectos. Corrígete. Una cosa es tu identidad y otra cosa son los defectos. No los conviertas en tu identidad. No, no te conformes. Más bien, quítalo. ¿Cómo puedo diferenciar, apóstol? Los defectos son todos aquellos patrones de comportamiento que has aprendido. Que están relacionados con la carne. Vinculados con la carne. Iras, pleitos, contiendas, enemistades, celos, fornicación, borracheras, orgías, mentiras, orgullo. El carácter es tu identidad. Tu identidad son tus valores. Es Cristo. Es el Espíritu. Es la nueva mujer. Es el nuevo hombre que Dios está levantando dentro de ti. Dile Señor, hoy me presento en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es mi culto racional. Cámbiame. No estoy conforme. Estoy contento y agradecido, agradecida por la obra que has hecho en mi vida. Pero no estoy contento porque hay cosas que tienes que ayudarme a cambiar. Y eso que Dios te está mostrando, quítalo de tu corazón. Y decido cambiar en esta área. Decido cambiar en esta otra área. Decido cambiar en aquello que Dios hoy me mostró. Pero nunca voy a tentar contra mi identidad. Nunca más voy a autoflagelarme. Nunca más voy a entrar en el círculo vicioso del diablo, de las mentiras. De yo no puedo. Es que esto no es para mí. Esto no es lo mío. Es que yo soy complejo. No, mentira. Jesús vino a ser nueva a todas las cosas. Ama la verdad. Deja la mentira. Y en la medida que haces un paso de fe. Valóralo. Siéntete contento. No tienes que cambiar de la noche a la mañana para sentirte feliz. Con esos pequeños cambios ya puedes sentirte bien. Camino a la perfección. Ya tú puedes ser feliz. Camino a la santificación. Ya tú puedes gozar y disfrutar de la libertad. Camino a la recuperación. De dejar ese mal hábito. Ya tú puedes ser feliz. Desde el momento que recibiste a Cristo. Y empezó el proceso de transformación. Tú ya puedes ser feliz. Espíritu Santo. Derrámate sobre este pueblo. Tal entendimiento. Para que nunca más detengan el proceso de transformación. Amen. El proceso de transformación. Porque en la medida que ellos se rinden. Tú puedes hacer de ellos una obra perfecta. Una obra maestra. Sus vidas nunca más serán las mismas. De un servicio a otro. Habrá un cambio. Será notorio en la casa. En las relaciones. Porque vendrás y saldrás de aquí con otro espíritu. No solamente escucharás. Interiorizarás. Reflexionarás. Meditarás. En el nombre poderoso de Cristo. La unción del Espíritu Santo sobre tu vida. La unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Dándote la capacidad. De pasar por este periodo. Del camino difícil. Con seguridad. Con gozo. Con bienestar. Porque eso es lo que Dios quiere. Que el cambio no te traiga. En sí temor. Sino que disfrutes del cambio. Porque Él es el que te da el poder para cambiar. El querer como el hacer. Él lo pone. Solamente encárgate. De disfrutar del cambio.